Hola, mi nombre es Jesús López. En este video les mostraré cómo hacer una de las mejores antenas caseras para televisor. Esta es una antena multidireccional con excelente recepción y ya ha sido probada con éxito en varios países. Este es el material que vamos a necesitar. Cuatro latas de aluminio vacías, de preferencia de las grandes. Y un bote de soda vacío de 2.5 litros o 3. Vamos a necesitar cuatro tramos de cable de 12 centímetros aproximadamente cada uno. Y descubriremos los dos extremos de los cables a las cuatro piezas. Vamos también a necesitar cuatro tornillos con tuerca. En este caso serán dos tuercas y una arandela o rondana en cada uno. Cable coaxial, los metros que sean necesarios ya que esta antena es externa y deberá ser colocada en la azotea de su hogar. Vamos a necesitar un acoplador para cable coaxial. Este es opcional, ya más adelante les indicaré cómo podrán conectarlo, pero de preferencia debe llevar el acoplador. Vamos a quitarle su terminal y vamos a descubrirle el cable de esta manera, a los dos extremos. Y como poste o base de la antena utilizaré en este caso para el video un PVC con su tapa o tapón para colocar la antena en esta parte. En dado caso de que no tenga usted el PVC, podrá utilizar solamente unos tramos de madera, ya sea de este tipo, redonda o cuadrada. Y vamos a ver qué herramientas vamos a necesitar para elaborar la antena. Va a ser unas tijeras, un cúter, un desarmador con imán para poder introducir los tornillos al interior de la data sin ningún problema. De preferencia largo para que llegue al fondo, vamos a necesitar pinzas para sujetar la tuerca y apretar bien un clavo, un clavo para concreto de dos pulgadas. Este nos servirá para hacer los agujeros a las latas, golpeando y también necesitaremos un cautín, si lo tienen, para hacer los agujeros en el bote de refresco. En dado caso que no tenga usted el cautín, con el mismo clavo lo calentará con un encendedor hasta lograr tener el calor necesario y con eso podremos hacer los agujeros en el bote. Primero procederemos a hacer las perforaciones en la parte de abajo de las latas con el clavo para concreto de dos pulgadas, que es el diámetro adecuado para que entre el tornillo sin ningún problema. Lo vamos a hacer golpeando. Yo no lo voy a hacer porque ya lo hice previamente para no hacer mucho ruido. Y tenemos ya listas las cuatro latas con sus perforaciones en la parte del fondo de las latas. Ahora vamos a proceder a cortar a 10 centímetros. A 10 centímetros de fondo vamos a cortar el bote de soda por todo alrededor para dejar solamente el fondo del bote. Primero hacemos una incisión con el púter con mucho cuidado. Y después introducimos las tijeras para hacer un corte más exacto. Y esto lo desechamos. Vamos a utilizar solamente 10 centímetros de la parte de abajo del bote de soda. Aquí trazaremos sobre una línea que normalmente todos los botes traen aquí en la orilla. Vamos a marcar cuatro puntos donde vamos a hacer las perforaciones con respecto a los cuatro puntos cardinales. Vamos a hacer uno aquí y otro en el extremo opuesto. Y el otro, el siguiente lo vamos a trazar de igual manera. Calculando que queden los cuatro puntos bien trazados en forma de cruz. Entonces vamos a proceder con el cautín. Hacer las perforaciones. Ahí ya quedó una. Tenemos la otra y así. Ya les comenté anteriormente que si no tienen cautín vamos a proceder a calentar el clavo y con esto haremos las perforaciones. Vamos a terminar de hacer las cuatro. Y ya está listo para colocar el tornillo. El siguiente paso lo haremos con los cables. En uno de los extremos del cable tomaremos los hilos. Y los separaremos de esta manera en dos partes. Y tomaremos el tornillo como medida. Vamos a darle una pequeña vuelta aquí. Y vamos a introducir el tornillo en medio de los dos tramos de cable y lo trenzaremos para hacer un ojal. Que quedará así después de sacar el tornillo. Y haremos lo mismo con los otros tres para que los cuatro queden listos ya para hacer la conexión. Ya introduciremos ahora el tornillo hasta el fondo de la lata de aluminio con el desarmador. Ya está adentro de la lata y ahora vamos a colocarle una tuerca y la vamos a apretar bien. Ya está bien apretado el tornillo a la lata. Ahora lo introduciremos en uno de los agujeros del bote plástico. Y colocaremos primero una arandela o rondal. Y se logra apreciar. Después colocaremos uno de los cables. Y ahora la tuerca. Pueden colocar otra arandela y la tuerca o simplemente la tuerca directamente. Y vamos a volver a apretar con el desarmador y las pinzas. Fuertemente para que haga una buena conexión entre el cable, el tornillo y la lata. Ya está hecha la conexión con la primera lata y vamos a hacer lo mismo con las otras tres. Ya casi tenemos terminada nuestra antena. Ya están hechas las cuatro conexiones y tenemos los cuatro cables listos para hacer la conexión. Esta es la manera en que la vamos a conectar. Esta lata con esta, con la opuesta, son las que irán unidas entre sí. Y vamos a conectar los dos cables. Y lo mismo haremos con las otras dos. Esta con esta irán conectadas. Y con esto tendremos ya formados los dos polos a donde irá conectado el acoplador. Aquí tenemos los dos polos y conectaremos el acoplador. Si no tienen el acoplador, lo que vamos a hacer es pelar el cable como les voy a mostrar a continuación. Descubriré el cable coaxial de esta manera, separando la orilla del centro y conectará la antena así en los dos polos. En dado caso que no encuentre usted en su localidad el acoplador para cable coaxial. Ahora si ya tenemos lista nuestra antena. Solo voy a mostrarles como pueden asegurarla al poste. Simplemente si es madera, podemos ponerle tornillos o clavos. Y así ya podremos montar nuestra antena. Yo voy a mostrarles como la vamos a sujetar en PVC para que tenga más duración. Ya que el PVC es plástico y no se deteriora en la intemperie. Vamos a hacer otra perforación con el cautín en la parte de arriba. Ahí. Y en el tapón del PVC vamos a hacer otro. Y con esto vamos a atornillarlo dentro del bote con un tornillo con tuerca. Ya tenemos perfectamente atornillado el tapón al bote, a nuestra antena. Y ahora vamos a pegar el tubo con pegamento PVC. Pegamento para PVC. Y lo colocaremos en su lugar. Con esto ya tendremos ahora montada la antena en su base de PVC y podré instalarla en la azotea de su hogar. Bueno, vamos rápidamente con una prueba de funcionamiento. Vamos a dejar la antena ahí. El televisor ya está conectado. Vamos a conectar el cable en la parte posterior. Y hacer una breve prueba con unos cuantos canales. Aquí tenemos el control remoto. Recuerden que su máxima potencia en la recepción será colocada en el exterior de la casa. Aquí tenemos que ya está trabajando. Y vamos a probar otro canal solamente. Y con esto nos despedimos de este video. La antena deberá ser colocada en el exterior para su máximo rendimiento. Muchas gracias por su atención. Recuerden que mi nombre es Jesús López. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! Gracias por ver el video.